... Muy bien, nos metemos ya en un nuevo segmento aquí en Dinámica Informativa, Canal 35.1, a través también de la FM 93.13, y estamos con visitas. Tenemos visitas aquí precisamente porque están los chicos de Gimnasia Artística que han estado compitiendo en el país y que nos han traído varios muy buenos puestos en la clasificación, así que están acá con el profesor Ricardo Martínez. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo está? Ahí tiene el micrófono. Cuéntanos un poquito, bueno, son chicos que han estado representando a San Juan, a quién representan, dónde estuvieron. Sí, ellos son gimnastas que pertenecen a la Federación San Juanina de Gimnasia, representan a San Juan, a su vez ellos entrenan en Gimnasio VIP. Te cuento, hemos estado participando en un torneo muy importante, es el torneo más importante que se hace en el país en esta disciplina, es un torneo federativo, esto quiere decir que es un torneo donde participan los seleccionados de las distintas federaciones. Este es el torneo de cierre, el torneo de fin de año, da el ranking para decir cómo están los gimnastas y nos ha ido muy bien. Verdaderamente, hace dos años apostamos a empezar a trabajar un poco más profundo en esto que gimnasia y hemos tenido muy buenos resultados. En la gimnasia, como por ahí no es un deporte muy popular o muy conocido, se compiten distintos niveles, siendo el nivel A el nivel más avanzado y de ahí llegamos hasta el D, que es el nivel, si bien es bastante difícil y complicado, pero digamos que es el nivel más bajo de la gimnasia. Claro, está bien. Bueno, ustedes representan al gimnasio VIP, ¿no? Sí, en realidad nosotros pertenecemos al gimnasio VIP y pertenecemos a la Federación San Juan de la Gimnasia. Nosotros estamos afiliados a la Federación y vamos a competir, no en nombre del gimnasio, sino en nombre de San Juan. Como te decía, el nivel más avanzado es el nivel A, es un nivel que es sumamente difícil de ingresar, para que tengas una idea, son nada más que nueve los chicos que están en la categoría donde tenemos nuestro gimnasta, que es Joel Martínez, y se hace un ingreso que consta de pruebas físicas y de aptitudes técnicas y recién, una vez que ingresan, pueden participar y ya pertenecen al seleccionado argentino de gimnasia en nivel A, que es lo más alto que hay. Es alto rendimiento ya, ¿no? Sí, sí, es totalmente alto rendimiento. Estamos hablando que estos chicos, si bien algunos son de nivel D y otros de nivel A, todos entrenan entre 4 y 5 horas todos los días, incluyendo los sábados y los feriados. Hemos tratado de trabajar lo más serio posible en este deporte y por eso son los resultados que hemos tenido. Claro, bueno. Nahuel precisamente trajo su campeonato, ¿no? Sí, fue una competencia dura. Ya él les va a contar mejor, fue una competencia muy dura y nos llena de alegría haber conseguido todos los títulos que hemos conseguido, pero sobre todo en este nivel que es tan difícil y que por ahí, bueno, a nosotros se nos complica porque como no tenemos la infraestructura adecuada, entonces tenemos que apostar mucho más y trabajar mucho más para tal vez conseguir lo que otros consiguen con menos esfuerzo. Claro. Bueno, contanos Nahuel, ¿cómo fue todo esto? No ha sido seguramente la primera vez que has ido a un torneo de estas características, pero llegar a ocupar un segundo puesto es más que meritorio, ¿no? Sí, sí. Hola, buenas noches. La verdad que nos hemos tenido que forzar bastante para llegar a este segundo puesto. Venimos trabajando desde hace mucho, hago más de 10 años que llevo haciendo gimnasia, yendo a torneos y ha sido... El año pasado fue la primera vez que ingresé al seleccionado. El año pasado fue dura la competencia, yo no estaba todavía al nivel y este año con mucho esfuerzo, trabajo, entrenar todos los días 5 horas y algunos días no tenías ganas de ir y tenías que ir y tocaba ir. Bueno, eso ha dado frutos, hemos traído muy buenos resultados, los chicos, yo, todos nos hemos esforzado mucho. El torneo ha sido muy duro, muy complicado porque había gente que ha salido campeona sudamericana y por mucho, lejos, el mejor del país, que ha sido el que salió primero, Baranco Barranco se llama, que ha sido campeón sudamericano en todos los aparatos, el mejor en todos los aparatos o segundo. Y yo he estado, no a su nivel, pero muy cerca, lo he estado por alcanzar, he mostrado un gran progreso desde el selectivo de junio, que fui y quedé quinto, ahora a quedar segundo. Hay un avance, claro. Un gran avance, sabiendo que todos entrenan, todos están avanzando, se ha notado un avance más grande en mí, pero también yo he hecho un muy buen torneo, no me he equivocado mucho, me he caído alguna vez, pero he hecho un buen torneo relativamente a lo que íbamos esperando y ha sido un torneo muy satisfactorio porque un segundo puesto a nivel nacional en el seleccionado está muy bien. ¿Seguro? ¿Qué edad tenés? Tengo 15 años. ¿15 años? ¿Hace cuánto que estás practicando? Y estoy más o menos de los 5, 4 años, llevo 10 años, 11. Claro, pero en esto la técnica es fundamental, imagino, ¿no? Y lograr progresos con detalles mínimos es complicado, ¿no? Pero es ahí donde se consiguen los resultados. Sí, sí, disciplina, entrenar todos los días, concentrarse, hacerle caso al entrenador, porque este es un trabajo mudo. Sí, sí, claro. Si falta el entrenador, no se progresa y si falta el alumno, no se puede tampoco progresar, ¿no? Además hay que complementarlo, me imagino, con el estudio y todo lo demás, ¿no? Sí, el estudio ahora se pone difícil cuando volvemos de los viajes y en época de pruebas es complicado, todos estamos medio ajustados con las pruebas. Claro, sí, sí, sí. Pero se va manejando, no nos va mal a ninguno en la escuela, por suerte. Seguro. Felicitaciones, Nahuel. Bueno, creo, entiendo, ¿Lucas Carvajal? Sí. ¿Lucas Carvajal? Buenas tardes. Nivel D, ¿no? Campeón argentino, nivel D. ¿Y si me equivoco o está bien? No, está bien, está bien. ¿Cómo fue esto? Y fue todo un camino, fue mucho entrenamiento, como dijeron, varios días de no habían ganas, igual ir, días calurosos, días fríos, todo fue llevándose poco a poco y bueno, llegamos al resultado. Claro. Y ahí está lo mejor de lo mejor, lo mejor del país, ¿no? Están todos. Y si bien la exigencia no es la misma que de niveles más avanzados, como son C, B y A, yo noté bastante exigencia de los demás, por ende el nivel ha sido bastante bueno, así que yo también me gustó exigir un poco. ¿Cuánto, qué edad tenés vos? Yo tengo 17 años. ¿17 y cuándo empezaste más o menos? Y más o menos hace dos años. Ah, hace poco. Y hace un año y medio que estoy en un grupo avanzado, trabajando esto y demás. Ah, entonces, vas bien, entonces porque tenés poco tiempo, digamos, ¿no? Sí, relativamente sí. Claro, claro, está bien. Bueno, y me imagino que te traes muchas cosas que te van a servir como experiencia, ¿no? Como para ir mejorando todavía. Sí, la verdad que, bueno, en realidad este fue mi primer nacional, fue una experiencia inolvidable, única, porque, bueno, viajé con amigos, conocí gente nueva, entrenadores nuevos, aparatos nuevos también, porque no siempre son todos los mismos. Vas descubriendo cosas. Sí, es todo un mundo nuevo para cada uno, siempre hay alguno para descubrir. Bueno, tenemos a Mariano Cornejo, nivel C, tercer puesto. Sí, este año fui a competir en nivel C, juvenil, y salí tercero. La verdad que me sorprendió mucho salir tercero, porque yo pensé que iba a salir un poco más bajo, la verdad. Claro, mirá más. Igual me gustó el resultado, ya que años pasados como que faltaba mucho y no rindían tanto los torneos. Claro. En cambio este año me salió mucho mejor, la verdad. Claro. Bueno, más dedicación y todo eso seguramente, ¿no? Eso ayuda. Sí. Ayuda. Bueno, todo eso te lo va dando este tipo de torneos. Según lo vas, descubrís cosas nuevas, te entusiasmas, ves que es necesario trabajar más y, bueno, están los resultados. Claro. O si no, a veces vamos a otras provincias a probar los aparatos, por ejemplo. Y sí, entre más vayamos a torneos, como que se nos va guardando la experiencia de competir. Claro. Y como que ya nos vamos acostumbrando a esa sensación de competencia. Está bien. Bueno. Álvaro Marmolejo, ¿está bien pronunciado? Hola, sí. Nivel de sexto, terminaste vos. Sí, competía también con Lucas. Salí sexto en Nala Round, que es la suma de todos los aparatos. Y segundo en barra horizontal. Y, bueno, yo la verdad que siento que me ha faltado un poco de entrenamiento por, bueno, mucho en la escuela también. Claro, claro. Todos los chicos van a la mañana, yo salgo a la tarde, llevo tarde al entrenamiento, cansado en la escuela. Y, pero me ha gustado el torneo porque ver tantos chicos, o sea, más chicos de 10 años, 11 años, tan buenos como me han inspirado al año que viene. Que el año que viene empiezo a la escuela a la mañana, ponerle más ganas al entrenamiento y también salir más alto, mejorar. Bueno, ¿qué edad tenés? Tengo 15. 15 años. ¿Y cuánto hace que estás en esto? A los 9, 8 años empecé. Está bien. Bueno, así que súper entusiasmado entonces para el año que viene. Sí, quiero entrenar más, quiero mejorar este año mucho. Claro. Hay que ponerle pilas entonces para el año que viene. Sí, el año que viene quiero mucho más que este año mejor. Bueno. Profe, hablaba, hacía mención del tema de la infraestructura, ¿no? Falta un poquito eso acá en San Juan todavía, ¿estamos un poco lejos? Y estamos, estamos, pero yo creo que vamos por buen camino. Algunas provincias por ahí lo tienen a lo mejor más fácil, otros cuesta más, pero yo creo que en la medida que empecemos a traer los resultados se va a ir consiguiendo. El año pasado se lograron también en la parte de mujeres muy buenos resultados. Tenemos apoyo de la subsecretaría de deportes en alto rendimiento, tenemos apoyo de becas para Nahuel. Nos ha permitido viajar porque tenemos que hacer 4 o 5 viajes, es muy costoso. Y tiene que ir con el entrenador, un juez, a veces a los torneos. Y bueno, hemos tenido apoyo, pero ahora tenemos este anhelo. Y creo que lo vamos a conseguir, que es lograr un centro de alto rendimiento. Le hace falta a la provincia. Sí. Es una de las... ¿Está incluido dentro de la ciudad deportiva, todo eso, dentro de ese proyecto? No estoy al tanto todavía, no estoy al tanto en el centro de esta disciplina. Es una disciplina muy importante. A nivel mundial es la tercera disciplina que mayor cantidad de adeptos tiene y es la tercera disciplina que mayor dinero genera por la cantidad de espectadores que tiene. Y aparte es una disciplina que se compite en 6 aparatos, entonces el gimnasta puede llegar a conseguir hasta 8 medallas. Por eso el mayor medallista en la historia de todas las olimpiadas corresponde a gimnasia artística, porque un solo gimnasta puede llegar a traer hasta 8 medallas. Por eso es muy importante desarrollar este tipo de deporte para poder obtener resultados a nivel internacional. Para el que no conoce demasiado la disciplina, ¿cuáles son esos aparatos, por ejemplo? Los aparatos nosotros los tenemos. Tenemos todos los aparatos de la rama masculina, que son 6 aparatos. Tenés la parte de suelo, tenés salto, barra, arzones, anillas y paralelas. Nosotros los tenemos, pero ya a los niveles que nosotros estamos trabajando hay una gran diferencia, no solamente por la calidad de ejecución de los ejercicios, sino por la seguridad que van estos ejercicios. Es muy importante porque trabajamos con cosas en donde si los aparatos no son totalmente estables, pueden producirse lesiones. Entonces necesitamos de estos aparatos para seguir progresando. Así que bueno, vamos a seguir luchando. Creo que vamos a tener el apoyo y estoy confiado en que lo vamos a conseguir. Bueno, es importante, ¿no? Porque uno ve el entusiasmo de los chicos. Y esto se ve potenciado cuando se consiguen los resultados, ¿no? Lo contaban ellos, el hecho de ir, participar, ver nuevas cosas, aprender nuevas cosas, adquirir experiencias y ver de que se pueden conseguir, de que se puede progresar, hace que se incentiven, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En la medida aparte nos permite mostrar. No es lo mismo venir a lo mejor de un torneo nacional con una simple participación a venir de un torneo, venir con los resultados que hemos tenido. También este mismo grupo de chicos, nos estaría faltando un gimnasta, participó de los Juegos Evita, en donde Nahuel, en la categoría más alta, salió subcampeón argentino, que también es bastante difícil porque es otro tipo de ejercicio. Y en la parte comunitaria, en la parte de equipo, en el nivel 1, también tuvimos un subcampeonato argentino. Entonces, nos colma de orgullo que no es una casualidad estos resultados, sino que es el fruto de trabajo y que a su vez estos resultados se repiten en los distintos torneos. ¿Qué viene? ¿Qué tienen para adelante? Viene seguir laburando mucho. El año que viene, todos tienen que, por los resultados que han tenido, todos tienen que subir de categoría. Nadie se puede quedar en la misma porque está por reglamento que si salen dentro del podio, tienen que subir de categoría. A Nahuel se le viene una parte muy difícil porque comienza una nueva etapa con una categoría más difícil, en donde tiene que volver a rendir ingresos, en donde está en la base de la edad, porque acá dos años de diferencia cuestan mucho, pero también ya estamos trabajando para eso. Hace seis meses, en realidad, no era nuestro objetivo este torneo. Nuestro objetivo es el ingreso del año que viene al seleccionado para seguir estando. Pero se ve que no se han hecho tan mal las cosas como para obtener este resultado. Bueno, qué lindo. Bueno, chicos, hay que seguir trabajando. Hay que ponerle las pilas, como decíamos recién. Pero me gusta porque los veo entusiasmados y me imagino que también la familia cumple un rol importante con el apoyo, ¿no? Sí, 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 sí. Por supuesto. Si la familia no apoya, se hace más complicado, ¿no? Yo creo que tiene que ver que también se transmite desde la enseñanza la pasión. Bueno, entonces los papás acompañan, porque estos viajes no son viajes baratos. Son viajes en donde por la época de la escuela también los chicos arriesgan mucho con el tema de las materias. Sin embargo, ninguno se lleva ninguna materia, son todos muy buenos alumnos. Quiere decir que entrenando cinco horas diarias, los alejamos de la calle, los hacemos hacer una vida sana y aparte son buenos alumnos. Por eso yo llamo a todos los papás, a toda la gente que transmitan esto a los chicos y que los hagan hacer actividades. Y la actividad de gimnasia artística es una actividad bastante buena como para meterlos, porque es muy completa, se trabaja con el esquema corporal. Muchos papás por ahí tienen miedo a las lesiones, pero es un trabajo en donde no hay casi lesionados porque trabajamos con mucho cuidado. Somos muy cuidadosos para que esto no pase. Muy bien. Ricardo, felicitaciones, felicitaciones chicos. Y bueno, tienen las puertas abiertas para cuando quieran, para darle a difusión, para que se conozca. Es un deporte bien, lo decía usted, que no tiene demasiada difusión, que por ahí no se conoce mucho, pero que merece tener este reconocimiento porque además aporta lo que decía usted, ¿no? De sacar a los chicos de la calle y brindarle otras posibilidades. Exacto. Sí, sí, sí. Sobre todo, es decir, eso es lo principal del deporte y de la actividad física. Y lo otro, bueno, es cuestión de trabajo. Algunos deciden ir hacia el alto rendimiento, otros deciden estar más en la parte social, pero todo lo que sea deporte, movimiento y trabajo físico siempre es salud y hay que inculcarlo desde chiquitos a todos. Bueno, gracias, gracias por la visita y los esperamos cuando quieran. Bueno, ahí están los chicos entonces de la gimnasia artística que nos trajeron estos importantes logros desde Santa Fe. Tenemos que ir a una pausa, ya estamos sobrepasados en la hora, muy cortita, y ya estamos con mucha más información aquí en Dinámica Informativa. Gracias.